Pura Brody Bebé 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 Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Sube y baja y relajitos Sube y baja, mueve tus hombros Sube y baja, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y rodillas Salta, salta, dobla las rodillas Salta, salta, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Ops, lo siento ¡Baelemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno Haz clic para suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!